Bienvenidos a los últimos video tutoriales del año 2012 En este tutorial Les traigo el complemento Para manejar el EIGOL Cuando nosotros trabajamos en EIGOL No importa la versión Algunos de los pines que nosotros Diseñamos en los circuitos son muy pequeños Por ejemplo vamos a crear Un nuevo folder Y dentro de ese folder le colocaré IMPRESO Y dentro de él haré el esquemático Entonces cuando nosotros creamos un IMPRESO En este tipo de programas Los que vienen de fábrica son muy pequeños Y al hacer con el taladro los huecos Quedan o se va la pista Entonces lo que voy a hacer es indicarles Como editar una librería O como un pequeño truco Para ensanchar los pads En este caso voy a buscar una resistencia y un LED Y un conector Un ejemplo muy sencillo para que lo podamos Mirar y aplicar en nuestros circuitos ¿Por qué el EIGOL? A nivel personal Es mucho mejor que Proteus Trabajo los dos Pero me gusta más este Obviamente también está Otro programa mucho mejor Por ejemplo el ORCAD Bueno Tenemos aquí esta resistencia Un ejemplo Esta que está aquí ya la tengo editada Y esta no Es la 020712 Es una resistencia bastante grande Coloco la resistencia Lo colocamos O buscamos un LED Hay una librería para él Y dentro del LED Hay otra librería Buscamos un LED En este caso Voy a colocar un LED 3 milímetros Recordemos que Este tutorial De diseño de circuitos impresos Yo ya publiqué una versión anterior Este video es el complemento para ello Aquí hay una clase de conectores Que son conectores Por ejemplo aquí de 4 pines 3 pines Y aquí está este 2 Que es un conector O un MOL Convencional Entonces Lo colocamos Solamente que es un MOL grande Hacemos la conexión Y conectamos Nos falta un GND Entonces damos GND Ahí es justo Ustedes El que quieran colocar Este símbolo O este Ya es con el cual Ustedes se sientan Un poco más identificados A la hora de diseñar Los impresos Listo Conectamos acá También los LED Entonces un conector Dos resistencias Y un LED Le damos clic en BOARD Decimos que se le quiere guardar Así, ok Y movemos nuestros componentes Vamos a nuestros pequeños LED Los ubicamos Y movemos nuestro conector Movemos también El dimension A un tamaño más pequeño Para que no quede el impresor Ahora hacemos la conexión En lo particular A mí me gusta trabajar En la parte de milímetros Cambiamos este valor Para que le dé más sensibilidad A la hora de mover El mouse Lo damos en ángulo Y un tamaño de 1.4 Está perfecto Listo Como observamos en el video Miren las resistencias Al yo hacer un hueco Con el taladro La broca El mototool Lo que usted tenga Se va a llevar El pad O la pista Eso haría pues que me dañe Obviamente Mi circuito impreso Entonces que podemos hacer Hay dos formas Una Ensanchar Todos los pads De una sola vez Le damos clic en DRC Restring Y aquí le cambiamos el valor Por ejemplo Por 20 Le damos check Y mire Automáticamente Se han ensanchado Los pads Pero Al haber otro conector Otro tipo de conectores Por ejemplo Podemos Mirar En aquí Voy a colocarle otro conector Ese conector se llamará Un guago Buscamos Supongamos Estos conectores Que son un poco más pequeños Y yo lo voy a conectar aquí Hacemos escape Hacemos la conexión Listo Ahora volvemos a nuestro impreso Y como se pueden dar cuenta Mire Los pads Están pequeños Ahora Yo le voy a cambiar las propiedades Como lo hice anteriormente Damos clic en DRC Restring Y luego aumentar un poquito más 22 Ya me está diciendo Que hay unos errores Si En dimension Mire Hay un error Hay un error Hay un error Por tanto Este pequeño truco sirve Siempre y cuando Los componentes que estén Estén bastante separados De lo contrario No me serviría Entonces ¿Qué tendría que hacer? Uno Volver a dejar como estaba Y editar Pin por pin Que eso sería Lo más recomendable Entonces voy a editar Esta resistencia Le damos clic en propiedades Pertenece al paquete RCL 020712 020712 Entonces nos vamos A la librería principal Y damos File Open Library Y buscamos RCL Perdón RCL Y damos OK Y abrir Aquí buscamos El paquete 02 020712 Y abrimos La resistencia Ahí están Las propiedades Luego damos Clic en Edit Changue Diameter Y lo vamos A colocar Un diámetro Bastante Por eso Por ejemplo 07 Damos clic Damos clic Si el drill O sea El huequito Pequeño Yo también Lo quiero hacer Más ancho Pues le damos Lo mismo Changue Pero esta vez Drill Y le colocamos Por ejemplo 02 En el caso Hacerlo más pequeño O 04 Hacerlo más grande Si Esto lo voy a hacer Un poquito Más pequeño Ahí sería bien Esa es la hora De hacer El pequeño hueco Si yo deseo Más ancho Pues ya sería Cambiar Y damos Guardar Luego cerramos La librería Y volvemos A abrir Nuestro impreso Como El impreso Se lo hizo Antes de haber Cambiado la librería Requiero volver A reemplazarlo Entonces le digo Replace Busco otra vez RCL Buscamos Resistencia Y buscamos La misma librería Que yo use Que yo edite Miren aquí está La 02 0702 Vamos Ok Desea reemplazarla Si Y miren Los pines Han cambiado Automáticamente De igual manera También puedo hacer Con esta librería Se llama Conguago 500 237 102 Entonces Buscamos la librería Cerramos Cerramos aquí Entonces File Open Hacemos el mismo proceso Librería Con Buscamos Google 500 Abrimos Y buscamos W237 102 Hacemos Ok Estos pines De un mol Los vamos a editar Diámetro Diámetro 07 Ya está 07 Más grande 01 01 01 01 El drill No está bien Y le damos Guardar Me da estos errores Es porque obviamente Ahí las librerías Están abiertas O sea Está en función Y Hacemos el cambio Respectivo Run Place Y buscamos Con Google 500 Y 102 Ok Si Y listo Ha quedado Cambio Por último Pues hacemos Un Pequeño Conector A tierra Recuerde que este tutorial Ya está publicado Simplemente estoy Complementando Listo Ahora le damos Rasnet Cambiamos el nombre Name Y le colocamos GND Y vamos a cambiar El espesor Propiedades 0 Y aquí Un tamaño De 1 1 27 Que sería El círculo Que está alrededor De la resistencia Y de todos los componentes Ahora Por último Pues Vamos a Supuestamente Imprimir El impreso Entonces le damos Impresión La mayoría de tutoriales Que uno sube a internet Para que la gente Los pueda imprimir Ya sea por técnicas De serigrafía Lo que usted quiera Se imprimen A través De varios Software Puede ser Nitro PDF Creator O cualquier otro Programa Que pase Lo que yo estoy Haciendo Como impresora Temporal Y pueda imprimirlo Usted en su casa En este caso Yo uso PDF Creator Para subir Todos los Impresos A la web Le damos Dependiendo Si yo quiero La parte superior Que sea No a un centímetro Sino a otro tamaño O sea Un centímetro Dos centímetros Que quede centrado Lo que usted quiera Y es cuestión Que usted cambie Aquí sus parámetros Si O que los mueva Manualmente Con los valores Que están En la parte De abajo Bueno Le damos OK Como para que se den Cuenta Como se hace Guardo el PDF Le llamaré Impreso Ahí Como para Dar diferencia Respecto A lo que ya Tenemos Listo Aquí está El impreso Que usted En su casa Perfectamente Por técnica Serigrafía O por técnica Planchado Lo hace Esto ha sido Todo por hoy Video tutoriales Editronics Hasta una próxima Oportunidad Y feliz año Una feliz navidad Y un venturoso Dos mil Tres